...resguardanzándose del ataque de Rosario Profundo, empuja y no llega, no logra articular algún... ...de Minio por abajo, el toquecito para atrás, la perdía, corte y no llegaba a conectar, y quiere salir López. ...recupera Rosario Central, la mueve Dalma Mancilla, mete el envío largo, tiene que apurarse López por la izquierda, viene López, 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 López... ...y a ver ahora, llega López o llega la otra López, el envío es para Salguero, Salguero que se posiciona, se perfila... ...contra Ferro, un equipo que está dando la sorpresa en su primer torneo en primera división, ganó por 1 a 0. ...y a ver este toque de clock para López, y quizás la última del primer tiempo, a ver si se viene la contra, a ver si se viene López... ...si la deja jugar, se quiere escapar López por la derecha, López que sigue, el pase de López para conectar, le quedó muy larga... ...bueno, en el círculo central, pero por ahí, más vinculada a la creación, desde ahí parte entonces la iniciativa del... ...venido una larga jornada, con otros dos partidos, en la previa, y ahora el último... ...pero mañana que se mueve, en el medio caía Olmos, no hay falta dice Sánchez... ...y por la derecha, va a avanzar López... ...juega López, marcada por 2, López que caía, construye el Erocher, el centro... ...se acomoda López, le va a dar López, no hay falta... ...la recibió a Niño, la perdía con López, con García que no podía atender esa jugada... ...del otro lado está López, esperando López que se mete en el área de... ¡Zurdá! ...parecía que la frenaba Mercado... ¡Gol! ...de... ...entración, puede desplegar mejor el juego... ...un error en la salida ahí en el mediocampo del porvenir... ...lo aprovecha Lara López, tras el pase de Donato, una buena habilitación... ...otra vez a tres dedos... ...y el zurdazo... ...cara a cara con Mercado, entonces el gol que le faltaba, ¿no? ...a una de las más destacadas... ...Abigail Ponce creo que no retoma... ...y dio el cambio... ...contanos... ...Abigail Ponce, luego de ser atendida por el cuerpo médico... ...uno de los equipos difíciles que tiene este campeonato... ...y ahora lo mueve López... ...en las últimas jugadas del partido... ...recupera Insaurralde... ...en el estadio... ...que quiero, uno de los más lindos de Argentina... ...y siempre es muy lindo meter goles acá... ...era necesaria la victoria... ...principalmente, ¿no? ...después de la caída con Guay... ...que dejó un sabor... ...semi amargo, ¿no? ...porque por momentos mereció mucho más Central... ...después un poco se quedó como lo viste este partido... ...sí, el partido pasado fue duro... ...estuvimos mucho más concentrados... ...este partido lo vi bien... ...faltan cosas por mejorar... ...pero como dije antes, vamos de bien y mejor... ...y mejoraron muchas cosas... ...y se notó que salieron las cosas... ...bueno, te veía antes saludar a la tribuna... ...por suerte hoy vino gente... ...pudo venir el socio o la socia de Central a verlas... ...qué saludo le querés dejar a la gente... ...que acompaña, obviamente, y a tu familia, me imagino... ...sí, le estaba sonando a mi mamá... ...que siempre es la primera que me dan cara de siempre... ...los boletos para ella... ...y otra familia que vienen a ver... ...y a toda la gente que nos viene a ver... ...que espero que cada vez sean más... ...y es muy lindo jugar con la hinchada... ...muchas gracias, Laras, felicitaciones... ...muchas gracias... ...y... ...y... Gracias.